Chiva Army contento, se siente la alegría, se siente la emoción dentro de la comunidad de Chiva y es porque oficialmente se acerca el Chivarium. Han anunciado de manera oficial que sale el Chivarium Beta esta misma semana, señores. Los desarrolladores hoy han anunciado de manera oficial que será lanzado esta semana. Esto lo hacen a mitad de semana, así que cada vez está más cerca el Chivarium. Vamos a ver qué tal. Asegúrate de que estás siguiendo las redes oficiales. Nes, en los próximos días vamos a revelar detalles en cómo acceder a esta Beta del Chivarium. Hashtag Chivarium Beta, 800 mil vistas, 12 mil likes, 4461 retweets y 413 quoting. La gente está emocionada. Es noticia en Coindesk. También todo el mundo hablando de esto. El precio de Chiva se ve en verde. Estaba cayendo con fuerzas para ser real. Había tenido una caída y llegó a 10. Vamos a verlo aquí. Fíjate que en las últimas 24 horas está en verde. Verá, aunque en la última hora está regresando. Y aquí, y aquí, y aquí. Pero si nos damos cuenta aquí. Ustedes saben mi opinión del Chiva Army y Chiva y todo eso. Sin embargo, lo profesional primero y debo de informar. Y debo de alegrarme porque yo sé que muchos de mi comunidad siguen adentro. Mira cómo el precio, señores, se disparó gracias a esta noticia. Aunque ahora, evidentemente, está cayendo un poco. Fíjate que Chiva esta semana, ayer, dio una bajada muy fuerte. O sea, llegó a los 10.67. Pero momento oportuno de anunciar de que la beta de Chiva se lanzará esta semana. Y bueno, el mercado, la gente, obviamente reacciona. Reacciona y mira cómo han subido el precio, aunque ahora mismo Bitcoin está en rojo. Varias monedas están en rojo. Hay mucho, mucho bla, bla, bla al nivel macroeconómico. Ok, mira Matic. Matic está súper rojo. Solana está súper rojo. Yo no he comprado. Yo estoy tranquilo. Mucha gente está preocupado. Marciano, ya cómprate. No, yo estoy tranquilo. Yo lo voy a avisar cuando compre. Yo estoy tranquilo. Viendo el mercado, viendo las noticias. Estaba escuchando a Giron Powell por... Estoy ahí escuchando a Giron Powell. Míralo aquí. Tranquilo, viéndolo. A ver qué está diciendo Giron Powell. A ver si le hacemos un review. Pero este es súper largo. O sea, esta gente tiene ya tres horas ahí. Dándole al pobre Giron, dándole con todo al pobre Giron Powell. Y viene video sobre eso. Chiva no es la única que obviamente va a reaccionar a esta noticia. También está. Boom. Vamos a ver. Boom me imagino que debe estar mínimo un 20% arriba. 21%, 22% arriba, señores. Disparado totalmente, señores. Felicidades a los que dentro de mi comunidad están holdeando. Boom. Las ganancias evidentemente son más. Yo hice un video, lo voy a dejar aquí. Y se los dije que el riesgo es igual. Chiva y Boom el riesgo es igual. Pero las ganancias en Boom van a ser mucho más cuando esto salga. Ahora, compra el rumor y venden la noticia. Hay que ver qué va a suceder cuando ya Chiva salga. Usted, usted, usted tome decisión de qué va a suceder ya cuando Chiva salga. Es evidente la subida. Aquí mira, desde el 1.38 llegó casi a los 1.90. Aunque ahora está bajando un poquito, es fuerte la subida. Leash, que es otra de las monedas que nos metieron con Chiva. Leash, vamos a ver, 14% también. O sea, ambas monedas de Chiva han subido más que Chiva. Ok, eso te tiene que decir algo a ti. Ambas monedas de Chiva han subido más que Chiva. Ok, hay muchas cositas por ahí. Déjame ver Paso. Me imagino que también ha de haber subido. Porque se pegan ahí. Ah, no. 20% abajo. Ah, no, 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 no. 20% abajo. Este ha caído todo. La gente se dio cuenta. Pero yo voy a estar esperando el Chivarium y voy a darle mi opinión profesional, objetiva, de lo que yo pienso del Chivarium. De lo que yo pienso del Chivarium. Y vamos a ver qué sucede con el precio una vez salgan estas monedas. En verdad, Chiva, aunque está en, bueno, 5%, yo creo que es una buena subida. Ok, para ser dentro de las top 20 criptomonedas, 5% es mucho, mucho dinero. Aunque ahora con Jerome Powell hablando, el mercado reaccionando, ha ido bajando el precio. Hay que ver cuándo será esa semana. Ya ellos dijeron esta semana. Ya es esta semana, esta semana. Aunque ellos habían dicho que no iban a decir cuándo, que simplemente iba a salir, crearon el hype. Hacen ese post, pan, lo envían. La gente es súper contenta. Wow, same time with Chiv releasing their beta. Gente tratando de lanzar su propio, vas a testearla, pero claro que sí. Obviamente hay que hacerle el chequeo. Ok, vamos a ver. Gonna make billionaires. Ahí me están etiquetando también. Chiva, Chiva to the moon, Chiva to the moon, Chiva to the moon. Ahí que está la vaina, que hay mucho con Chiva to the moon, pero es bon. Son tres monedas. Imagínate, son tres monedas que tienen que, digamos, explotar con esta noticia. Va a seguir subiendo. Ya subió lo que iba a subir. Eso sería especulación. Eso sería especulación. Yo responderlo. Realmente el mercado, el mercado está rojo en general. Hay unas cuantas verdes. BNB. Vamos a hacer un video sobre lo que está pasando con BNB. BNB, XRP, se pueden ver, con una mano se pueden contar. Y dos, y las otras tres son monedas estables. Así que el universo está ahí. Chiva va a lanzar el Chivarium. Ya dijeron que es en esta semana. Hay que ver, han pompeado mucho el precio. Ya esto es mi opinión. Realmente el precio lo han pompeado cada vez. Ah, que viene, 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 viene. Mira, si tú ves, viene, 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 así que vamos a ver qué sucede cuando salga. Para mí, para mí, y esto ya es mi opinión personal. Chiva ha estado lateralizando en ese precio en 10 y en 15 por mucho tiempo. Fíjate, 9.92. Vamos a poner un año. Fíjate, lateralizando desde un año, señores. Entre los 16 y el punto más bajo ha sido 7. Tiene un tiempo en esos números. Todo el mundo esperando el Chivarium. Ya dijeron que viene. Vamos a ver cómo se van a pintar las cosas. Y yo voy a leer sus comentarios. A ver cómo ustedes esperan que van a suceder las cosas una vez salga el Chivarium. Si el video le gustó, una manito arriba. Yo realmente, ya lo que yo espero, yo realmente no espero que vaya a explotar mucho. Porque es un Layer 2. Y Layer 2, tenemos un montón de Layer 2 allá afuera. Pero eso es ya mi opinión. Perdónenme, soy Mamón. Marciano Finanzas, cierra sesión. Gracias. Gracias.